Se aproxima, ¿no? Arcopool, you can see my flow. Tenemos ganas de bailar, parece que sí. La peña de mi fuerza. Bueno, ya sabéis, 8 minutos, respetad el espacio, importante. Y bueno, creo que vamos con Saya, ¿no? Ok. ¿Estás listo? ¿Estás? ¿Estás en ello? Vale. Lo que decía, 8 minutos, ¿vale? Respetamos las líneas. Nos damos todo aquí. Y en 3, 2, 1, tiempo. ¡Bienes el público, hermanos! ¡Bienes el público! ¡Bienes el público! ¡Bienes el público! ¡Gracias! 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 ¡Cuatro minutos! ¡Faltan cuatro minutos! ¡Gracias! ¡Schick Negócio! ¡S종 a tipos de pas regret! ¡Gracias! 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 ¡Aifa! ¡Gracias! Última salida. Última salida para You Can See My Girl. Última salida para You Can See My Girl. You can see. You can see. Última salida para You Can See My Girl. 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 ¡Gracias! ¡Vaya liderazos hermanos! ¡Vaya liderazos hermanos! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Que se está hasta 2012! Sí, sí, izquierdo Pues la decisión la tienen ellos Me falta uno Ah, sí, claro Estaban cogiendo puertas Van a despedir Alconza que está papo Bueno DJ, por favor, ¿puedes cortar? ¡Gracias! Pues si el hermanito hermano Si Roboró Si Alcón Tiene su correspondiente decisión ¿La tienen? Parece que sí Pues será la de 3, 2, 1... Alcón Alcón Alcón